sea incontrovertible, para que esa foto sea nítida, para que nadie tenga dudas de que Venezuela ganó el cambio en día de hoy. Por eso llamo de nuevo a que nadie piense, bueno es que ya votó mi hermana, ya votó mi primo, ya votó fulano, eso no vale hoy. Eres tú, te estamos hablando a ti. Tú venezolano, tú venezolana, tienes hoy que votar por tu gobernador, pero votar también por la lucha del pueblo democrático durante todos estos años.